Buongiorno, Buongiorno amigos de Carnevale, amigos de Battletricks, pues nada, como dice seguidos, vamos con Carnevale, que la verdad es que es un juego que nos llevaba llamando la atención bastante tiempo en el canal y nos liamos un poco en la cuarentena, echarle un vistazo y caímos. Muy mala la cuarentena, ha sido un poco mala, pero bueno, la verdad es que el juego, si seguís un poquito, veréis que ha cambiado un poco de empresa, las miniaturas han sufrido un cambio total, yo creo que para bien, yo creo que las miniaturas han ganado en calidad, y bueno, vamos a probar este sistema de juego, este sistema que dicen que es algo más dinámico que lo anterior, que no te quedas mucho trabado, que es de moverse mucho y con muchas cositas, hay muchas cosas en que ver. Vamos a utilizar el starter y vamos a jugar una partida introductoria a tres turnos para que se vean las mecánicas y luego ya en siguientes vídeos del canal, pues iremos analizando un poco las facciones y viendo más reglas. Hay que decir que, bueno, vamos a jugar, como decías tú, las dos bandas que vienen en el starter, el gremio, que lo voy a jugar yo, que serían los ciudadanos y trabajadores de ahí y algún asesino. La mafia, le pega a Dios el mafia total. Y tú vas a jugar los Rashard, que son ahí un trasunto de profundos, casi de chulups, pescados, vaya usted a saber qué, pero que se basan mucho en los canales, porque aquí el agua es importante, aquí se juega, tiene que haber canales, se basan mucho en los canales y en la magia. Y además, Dios, sabes que Caranchoa fue un éxito en YouTube, así que seguro que va a gustar mucho el vídeo. Vamos con ello. Corre l'anno 1795, una grande lacerazione ha cambiato la realtà e ha fatto sommergere gran parte d'Europa sotto le acque dei mari. Solo un posto rimane intoccabile dalla calamità, Venezia. Durante il giorno la città si mostra rumorosa, la regina dell'Adriatico, ancora una volta orgogliosa di essere la capitale occidentale del commercio. Ma nonostante tutto, di notte Venezia diventa un posto oscuro, mascherandosi in ogni sua forma. Bande in agguato per i canali in cerca di sangue, le società segrete clandestine si fanno conoscere, lottando per conquistare il proprio territorio. La lacerazione del cielo ha aperto la strada a altri fenomeni soprannaturali. La magia riecheggia da un mondo al di là della spaccatura, portando con lei creature devote alle antiche divinità che osservano l'impero veneziano fiorente sorridendo alla pazzia che si fa strada. Come veis, questa è la carta, in questo caso, del Maghi Rasha. Lo che ci apparece in questa carta, per un lato, è il nome del personaggio e la illustracione, e a lato, ci apparece diversi iconi con numeri dove avremmo. In naranze, il primo, sono il numero di accioni che tiene il personaggio, poi, con una forma di coraggio, il numero di punti di vita, in l'azul, la volontà, che ci va permettere, in questo caso che è un mago, di fare magia, o poter tirar dados extra. E in verde, con una corona, i punti di comando. Questo va a permetter a fare le dà di comando o activar a altre miniaturas. Ademais va a essere molto importante per la iniciativa. E poi al final tendremo, per un lato, il coste educato e il tamaio della base di questa figura. Questo può essere molto interessante per fare personalizzazione e utilizzare altre miniaturas. In la tabla di debaio, ci va appare il movimento, quanti pulghi muove, la destrezza, quanti dados va a tirare in la destrezza, in il attacco lo stesso, quanti dados tira. In la protezione, una volta che ha sufrido un daio, quanto va a restare al daio che le vanno a fare, o quanti dados va a tirare per restarlo. E, per ultimo, la mente, che le va a permetter fare cose come, come, per esempio, il quadro di debaio mostra le armature, il nome del armature, il rango che tiene ese armature, la evasione, se afecta a la tirare di evasione del personaggio contrario, il daio che fa extra, a parte di lo che saque, la penetrazione, che è quanto abbia la protezione, e altre abilità che abbia la protezione. Per debaio di questo quadro di armature, in questo caso, abbiamo le abilità di comando, che hai che gastare punti di comando per fare, e potrebbero subito da delle altre regole speciali. E, dopo, a la l'istittà, in la parte di abaio, abbiamo le parole su questo che potrebbero. Per esempio, il tipo di faccia che è, se è un leader, se è un mago che disciplina può brezco, e, debaio, le ha riassasi differenti che, un po' di altre regole speciali. In questo caso, è esperto mago, è mago, è una cittura del agua, e è un sottotri, come vei, la carta aveva un po' di mucho durante la partida y es bastante sencilla de entender estamos en la ciudad de venecia ciudad de ella con sus canales dispuestos a que se enfrenten la gente honrada del gremio de los venecianos dirigidos por un capo de china la mafia básicamente bueno buena gente se van a enfrentar a unos pescados unos sucios rashar huelen raro y mejor sabrán y es una partida introductoria la partida gang war vamos a jugarla a 70 educados y tres turnos solamente el objetivo cada al final del tercer turno cada figura que tengas en la mesa vale un punto de victoria además las agendas hemos robado dos cartas de agenda cada uno que puede otorgar un punto conseguir cada una de esas agendas no les deseamos suerte a los rashar porque hoy hay de comer marisco ya hemos desplegado vamos a empezar con la tirada de iniciativa que se hace un número de dados igual a los puntos de comando que el que tenga más puntos del personaje tenga más puntos de comando y recordamos que se van gastando en mi caso es el maga y pasar a cuatro en mi caso es la capo de el capo de china que tiene cinco el dado blanco siempre va a ser el dado del destino porque va a ser un dado muy importante si sacas una pifia que es un 1 si sacas un crítico que es un 10 así que venga voy con mi tirada pues mira como es a siete más yo he sacado uno y un crítico así que en principio si él no saca un crítico de ganó yo voy yo con mis cuatro galetes pues empiezo yo pues empiezas tú muy bien como he ganado la iniciativa voy a empezar yo moviendo el juego funciona por acciones cada figura tiene un número de acciones y va habiendo turnos alternos yo voy a comenzar moviendo a este pescador que tiene dos acciones y lo voy a mover la primera acción para que avance 4 que es su movimiento base 4 pulgadas porque los juegos en pulgadas y otros 4 para venirse aquí y yo habría terminado y le tocaría a luis con su rasa pues yo voy a empezar con mi otro menor aunque la verdad es que bastante tocho y como es acuático empieza a 5 también decir que empiezan en el agua porque son rasar que esto la mafia no hubiera podido hacerlo y ahora muevo otro 5 y me coloco aquí al acecho vamos con otro pescador otro caza peces y voy a hacer algo parecido mis dos acciones son cuatro para mover hasta aquí y otras cuatro para mover hasta aquí esperando tú sabes que los rasar tenemos memoria y te has cargado unos cuantos primos tú te acuerdas lo que dicen de la memoria de pez no te toca pues voy a ir con uno de los esclavos y su primera acción va a ser mover cuatro hasta acá pues tiene movimiento cuatro y luego si quisiera saltar serían cinco casi un salto de fe no sé yo si complicado así que lo voy a hacer es moverme hasta el borde y me preparo para el siguiente turno perfecto un salto de fe si tienes que dar vamos con mis ciudadanas empezamos con donatela y su hacha que voy a hacer básicamente lo mismo mover dos veces también mueve cuatro y se va a venir más o menos hasta aquí llegó de sobra así que ahí para que veáis que está preparada para hacer sushi o ser comida por el sushi yo voy a ir con el otro esclavo muevo tres movería la primera acción cuatro hasta acá y luego luego tres hasta acá y luego ya veremos si salto o qué hacemos bueno pues la otra ciudadana va a mover y mover lo que pasa que esta vez se va a mover por cuatro hasta aquí y por cuatro hasta aquí es un poquito más asustadiza bueno es normal si a ti te persiguiera una rana gigante también tendría miedo pues bueno yo voy a ir con mi líder como empieza en en agua le añades dos al movimiento aun cuando acabe en tierra así que porque es experto nadador dos y luego uno a tres nadador rápido dos me muevo hasta aquí al lado del esclavo para tenerlo todo bajo control te queda una acción más que el héroe tiene tres tiene tres acciones pero bueno a ver qué podemos hacer podemos saltar aquí serían cinco pulgadas venga vamos a intentarlo vamos a intentarlo los saltos se hacen con la destreza que cinco y los siete son éxitos pues crítico o sea que movería en vez de dos pulgadas movería cuatro más los éxitos cinco cinco no serían cuatro más tres éxitos siete correcto siete super salto de super salto total y ahora voy a hacer un salto encadenado para ponerme ahí en cobertura y lo mismo otra vez puede hacer un encadenado porque cuando salta sobre obstáculos o sobre basura en este caso serían dos y una tres y una tres suficiente para ponerme aquí bueno pues aquí va mi capote china que va a hacer un salto en este caso hacer un salto encadenado tiene destreza seis pero como es acróbata acróbata 2 me permitiría repetir dos dados haciendo una tirada de de movimiento de salto vamos con seis lo consigo de sobra vengo aquí y hago otro salto para venirme ahí vale lo vuelvo a repetir el salto a ver si llegas hombre es fácil pues mira ha sacado uno dos tres cuatro y voy a hacer voy a repetir estos dos para tener cinco y entonces son dos más cinco siete similadas por lo tanto me pego un saltazo aquí hasta aquí y eso es mi primera acción seguimos con la segunda acción pues con la segunda acción voy a poner con los cinco me vengo aquí arriba y ahora en mi ansia total y quiero huir de ese mago que aunque le podría pegar no le va a pegar suficientemente fuerte voy a intentar escalar mi movimiento es cinco así que si saco un éxito arriba estaría venga si lo procedimos pues mira un éxito sí que está por los pelos aunque podría podríamos ir mejor podría ser mejor pero bueno aquí estoy aquí estoy aquí arriba no pasa nada pues yo voy a ir con el otro otro con otro dos y básicamente me voy a mover cinco hasta acá y me voy a mover otros cinco hasta acá en compañía de los mellizos verdes muy bien bueno gondolero va a hacer algo parecido al capo de china porque no tiene góndola se le ha quitado los pescados es verdad que podríamos desplegar una góndola extra por el gondolero pero bueno nos apetecía ponerlo así así que ese barril cree que es una góndola y como tengo cuatro de destreza tiro y con dos éxitos me da para venirme aquí y ahora tienes que hacer el salto encadenado porque si fallarás te hundes no te puedes quedar ahí super salto de goku con uno me llega de sobra caigo aquí y como he hecho cuatro saltos en este turno cumplo la primera de mi agenda que significa bueno over the road tops y me llevo un puntito de victoria así acaba el primer turno yo lo el gremio lleva un punto los rashard llevan cero puntos y bueno nos hemos estado posicionando y parece que en este segundo van a empezar las hostialidades pues vamos con la tirada de iniciativa yo sigo teniendo cuatro puntos de mando yo cinco pues vamos a por ello venga tiro yo primero pues mira yo he sacado dos éxitos dos ases dos más de siete vale pues vamos a ver qué saco yo pues yo saco dos siete también pues otra vez vamos a jugar a la yo cuatro cuatro ya esto cuesta un poco más complejo pues solamente dos venga pues voy a empezar yo vamos a hacer una jugada arriesgada esto casi es del todo nada si me sale bien puede ser espectacular si me sale mal puede la partida acaba aquí pero bueno cojo mi capo de chine me voy a tirar hacia acá pues nada es un salto de seis pulgadas si mal no no lo recuerdo pues sí efectivamente pues tengo que tirar destreza yo tengo destreza seis y cada as que saque me quito un pues ponemos aquí la muerte desde el cielo me quito un daño pero como soy acróbata por repetir dos dados pues mira este que vamos a repetir este pues mira los dos que fallado los voy a retirar pues mira me llevo un daño solamente no está mal después de ese pedazo de salto que está muy bien y te voy a pegar y a ti claro porque recordemos que un ataque desde una altura superior a tres pulgadas indica una penetración de menos cinco en el ataque así que mi ataque mi ataque es cinco pero voy a gastar un punto de voluntad dos puntos de voluntad para sumarme dos dados se pueden gastar en cualquier momento puntos de voluntad para sumar uno o dos dados a una tirada pero tengo que decirlo antes de tirar pues entonces tiro siete dados contra tu destreza que es cinco pues vamos aquí a cinco vamos a poner aquí la mano y como soy un experto ofensista de estos repito dos dados porque soy experto en ataque 2 y voy a repetir estos dos pues mira te han entrado me ha hecho cinco verdad pues te han entrado cuatro 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 y tiene daño o algo tu arma mi arma tiene daño más uno o sea que en total tengo que salvar cinco sí cinco puntos de daño que no está mal a ver yo tengo protección cuatro por lo tanto con el menos cinco no tiraría nada pero me voy a gastar dos puntos de fuerza de voluntad para tirar dos lados y salvarte algo verdad intentar salvarme así que vamos a ver qué pasa que me salvo de uno o sea que me como cuatro cuatro puntos queremos más sangre vuelvo a pegar me gasto los dos puntos de voluntad que me quedaban ya he gastado mis cuatro puntos de voluntad y me sumo dos dados para hacerte otro ataque 7 7 dados y tú tienes cinco no pues voy a repetir porque soy experto pues mira son cinco con daño 16 no vale que me salve alguna porque me estás empezando a dejar en las raspas y me queda una acción más todavía que espero que así que yo tengo protección 4 pues me tengo que salvar de 6 6 6 6 me quedan me quedan dos puntos de vida puesto me voy a pegar con las que me quedan que son estas no puedo gastar puntos de voluntad son 5 a ver si hay una actividad como la anterior vamos con ese último ataque vamos capo de china todos voy a repetir este fin este 4 es marato no este no pues estaba todo 5 que te doy 5 te dan pues esto me tengo que gastar dos puntos de voluntad más porque si no moriría automáticamente así que tengo que tengo daño 1 son 6 por eso yo de esta manera tiro 6 6 lados a ver si con suerte tienes que salvarte 4 pues uno que no así que básicamente el magui rasar explota bueno pues os habéis quedado sin ver la magia porque bios me acaba de hacer una puñeta bastante gorda pero bueno como 5 vamos a intentar devolvérsela voy con 1 y me pongo en combate contigo y te voy a intentar lanzar pues viene la acción de lanzamiento que es una tira de ataque enfrentada si el que la si consigo ganarle le podría intentar lanzar dos pulgadas más la diferencia de éxitos que tenga aquí es así es y cada uno tira su ataque yo tengo ataque 5 pero como soy más grande que tú es ataque 6 y le voy a meter dos puntos de fuerza de voluntad para intentar medir arte 88 dados y asegurarme de que te mando al agua porque yo te voy le tenía yo tengo 5 vamos a ver pues pues mira te han ido 555 pues voy yo vamos a ver vamos a ver 2 así que me sacas 3 por lo tanto son 5 pulgadas que te puedo tirar pues al agua patos pero bien al agua patos pero hay que ver a dónde y hombre obviamente te voy a lanzar aquí al agua al lado al lado de mi amigo pues no sé por qué ahora lo que luego te lo explique y bueno será la primera acción miguel porque es que los siguientes que voy a intentar saltar 3 para hacerte una guadilla no voy a tener el bono de de diferencia de diferencia de altura pero me da igual o sea que vamos a ver qué pasa este tío tiene destreza 4 vamos a ver pues suficiente con la con la tirada porque serían dos pulgadas más dos éxitos 4 me voy a venir tal que aquí y lo que hago es que cuando llevo allí te hago ahógate ahógate pues nada igual esto de la del ahogamiento es tirada opuesta de ataque yo por seguir siendo más grande tengo más uno y voy a gastar un punto de fuerza de voluntad para para ser pues intentar ahogarte pero bien y aquí lo único es que son dos puntos de daño directos más la diferencia no sé que haya críticos que entonces esto de la cosa se pone un poco más peleaguda para ti yo por ser animal acuático no me puedes ahogar voy a tirar yo primero me entra por la blanca me sale por la mira miguel ha sacado 4 pues ahora me toca a mí yo voy con 5 de ataque más 1 6 más 1 de la fuerza de voluntad 7 ha visto que majo luis dice que he sacado 4 cuando he sacado 3 lo sabéis no os habéis dado cuenta he sacado 3 pero bueno y él ha sacado 1 así que nada he sacado 2 pero vamos da igual desgraciadamente no te puedo ahogar como como quisiera en este turno que bien me salvado vamos un poquito de ataque en este caso va mi pescador que se va a mover 4 como este obstáculo menos de una pulgada se puede subir perfectamente y voy a disparar en este caso voy a disparar a este que está ahí a un lulu porque soy cazador y me viene muy bien lulu vas a hacer tú bueno muy bien eso me viene muy bien porque siendo cazador y tener peana más grande me puede ayudar mi ataque es es 4 así que voy a gastar dos puntos de voluntad para que sean 6 bien como te voy a disparar aquí y estás en cobertura tienes más uno a tu protección como este arma este arpón lo que me da es te da ti más uno a la destreza así que son por evasión por lo tanto yo tengo destreza 5 y son 6 a 2 porque abajo dos puntos de voluntad 6 a 5 pues mira han entrado 4 4 que son mira con daño perdón con daño 1 que serían 5 y penetración penetración menos 3 porque soy cazador y eres tienes más más yo tengo protección 5 por estar en cobertura 6 menos 3 tiro 3 3 dados y te ibas a llevar y me voy a llevar pues 4 4 daños pues 4 daños pues 4 daños le quedan 9 bueno pues ahora vamos con el grú 2 y voy a intentar ahogarte gastando dos puntos de fuerza de voluntad así que sería ataque 5 más 1 por ser más grande 6 y 2 8 daetes y yo sigo con 5 bueno a ver si número de éxitos número de 7 es o más claro vamos a ver oló pues ahí hay un que de momento ya hay un crítico un crítico pero ya explicaremos qué pasa vamos a contar los éxitos 1 2 3 4 y 5 contra contra pues contra 1 pues 4 y como ha sacado un crítico me haces 4 puntos de vida más 1 por cada crítico o sea que me haces 8 8 de daño con lo que si yo tengo 13 me voy a pues me habías hecho un punto antes perdona si así que me voy a 7 lo que te vas a ir es al fondo de 8 8 entonces me voy a 4 lo que te vas a ir es al fondo del canal materiales del julien con tus 5 puntos de vida que te queda pues ahora me gasto el otro punto que el punto que me queda y te voy a tirar 7 dados pero vamos a intentar acabar la faena así que vamos aquí uy no me gusta mucho esto solamente 2 solamente 2 y 2 que me haría de base serían 4 así que yo tengo que salvarme alguno tengo que sacar algunas aquí pues mira saco suficientes suficientes para que no te hago nada cero daños menos mal vamos con otro pescador que éste como no llega sencillamente se va a venir hasta aquí esperando a ver si en el siguiente turno podemos ir y pegarnos venga vamos con tus esclavos luís bueno pues yo voy a saltar con el esclavo a la góndola esto es jugársela porque tiene 3 de destreza es lo que tiene llevar las manos con cadenas con cuál de los dos con este el apenao billy apenao pero mira mira un 4 mira llega de sobra y podría hacer un segundo salto podría hacer un segundo salto que de hecho lo va a hacer se va a hacer en la cabeza venga se tira bomba esto es lo que se llama tirarse a bomba lo mismo correcto así que vamos a ver el salto lo hace como no está a tres pulgadas puedes medirlo está ahí de sobra a ver se mete es que está ahí es que no nos deja ahí y me pegas un que me haces te pego te voy a intentar pero vamos a ahogar también porque esto es lo que esto es lo que tiene lo que pasa es que ahora pierdes pierdo la o sea el tema aquí es que tú estás entre en combate con tres por lo tanto tu destreza baja baja uno lo he pensado mejor y no te voy a ahogar porque si no no me interesaría que solamente tiene doble ahora de ataque así que voy que destreza tienes menos 16 menos 15 15 pues no te doy nada nada no tiro no no tiras ni protección y luego en la siguiente pues te voy a intentar hacer venga si la guadilla de la guadilla venga yo tengo ataque 5 asientes yo voy a ver si salvo alguno pues mira ese bueno 222 me librado el gondolero de la góndola sin nadie sin esclavos arriba dice corro 8 me vengo aquí y el siguiente turno se quiere subir a la góndola porque lo ha conseguido vas a tener que ver cómo se la lleva mi esclavo pues el esclavo santa saltarín estamos viendo esa 4 pero podría intentar hacer un salto encadenado por aquí qué es lo que voy a hacer para intentar subirme a la góndola así que salto encadenado suficiente pues serían 3 me subir y estaría ahí en ese punto y desde ahí sería un salto de otros tres para subirme a la góndola que salta 4 de sobra salto aquí a la segunda posición bueno y los ciudadanos ahora que han visto que se ha ido el mago este peligroso que la verdad es que acojonó un poquillo pues ésta se viene hasta aquí y ésta también se viene hasta aquí y a esperar el tercer turno va a empezar el tercer turno seguimos con un punto yo y ningún punto luis no ha conseguido sus agendas deberíamos tirar como a él no le quedan puntos de mando porque los que le quedan vivos no tienen puntos de mando gano yo automáticamente así que voy a empezar a mover a mi capó de china y lo que vamos a hacer es intentar irnos de ahí intentar destrabarnos como que te vamos a dejar lo vamos a intentar es una tirada de destreza destreza 6 y bueno vamos a ver si lo conseguimos me dice por aquí luis que es una mala persona que no tendría destreza 6 tendría destreza 5 porque éstos me la quitan pero bueno tienes a tres tíos ahí intentando agarrarte pues mira he sacado tres éxitos así que me podría ir bueno a ver qué saco yo con claro es verdad tienes que tirar con obviamente voy a tirar como solamente voy a tirar uno voy a tirar con el que tiene destreza uno de las ranas que tiene destreza 4 así que 3 contra pues 3 contra 3 pues si me puedo destrabar pero te pegas pero te pego un ataque venga pues mi destreza 5 menos 5 5 pues nada yo tengo ataque 5 y un ataque 5 así que pues son tres impactos tres impactos sí y penetración menos 1 pensión menos 1 así que salvo a mi protección que es 32 pues a ver si hay suerte y te mueres una no me quedo con un punto de vida no me queda un punto de vida cachis en los mengues y lo que hago es me voy y eso sí que me muevo mi movimiento que son 5 y con mis otras acciones bien pierdes uno por estoy suficientemente alejado suficiente te alejas me alejo sí ahora que he huido como una como un cobarde gasto un command point para hacer la habilidad especial de la banda la vida especial del gremio toda cada banda tiene una habilidad especial en este caso del gremio es hacer una tirada básica de mente mi mente es 4 y el número de éxitos que saque más 2 es el número de tiradas que voy a poder repetir este turno vamos a tirar con 4 y he sacado 2 y 2 más 44 tirada por repetir en lo que resta de turno bueno yo voy a ir con una de los que va a mover 5 por empezar en en el agua y luego con 3 te vas a ir tú mañana hoy no mañana pues nada yo te voy a intentar agarrar y lanzar para acercarte al otro venga por lo tanto son 5 y unas 6 y yo tengo 5 y a ver qué pasa pues de momento uno repite ese ese repito vale pues uno normal que no es un crítico porque tiene que sacar algún éxito para que sea crítico y yo pues con dos me salvo el truco de la sardina gracias bueno pues hay una cuestión interesante que es que se ha quedado a menos de dos pulgadas de este de la lanza entonces este de la lanza te puede pegar sin moverse así que te voy a pegar ahí como el que te pega y un un caté un arponazo un arponazo 4 ataque 4 destreza 4 también destreza 4 pues mira voy a repetir este por mi premio que me daba cuatro tiradas así que me quedan tres tiradas pues mira te dan 4 pero pues el cazador me haces uno te hago más uno al daño porque es esta lanza o sea que son cinco éxitos y menos tres a la penetración por lo tanto tengo protección 2 y 5 dañitos pues a ver qué pasa pues que me llevo me como cinco dañitos como cinco razones y te vuelve a pegar esta vez gastando dos puntos de voluntad aquí los dados 6 dados a 4 a ver pues si me voy a quedar con esta tirada 5 5 éxitos es que el destino no puede claro 5 éxitos pues nada le quedan 8 pero vamos le vas a dejar bueno pues 2 no serían 6 porque tengo presentación así que 4 pues le quedan 4 puntos de vida muy bien pues sabes que te digo que me voy a intentar llevar la victoria moral y te voy a robar la góndola así que voy a tirar por remar pues un éxito que son 3 pulgadas pues espérate que nos llegue mi gondolero 3 pulgadas hacia allá cuidado no me llevo a ese amigo hasta aquí y voy a volver a tirar por remar que esta vez nada 2 pulgadas no es un fail 2 pulgadas pues dos más más o menos hasta acá vale me puede el ansia me puede el ansia así que el gondolero va a mover y va a intentar saltar a la góndola a ver si a ver si en eso te tiro la góndola es mía y no voy a decir como sigue así que mi movimiento de 4 me vengo hasta aquí ala tírate y voy a hacer un salto que es de 3 para intentar llegar a la góndola y ya de paso que salto pues te pego mi destreza es 4 así que 4 daditos uy con uno justo justo me llega justo justo me llega 3 pulgadas vamos a medir las 3 pulgaditas y con 3 pues me vengo y puedes hacer un ataque y como estamos en contacto te hago un ataque efectivamente vamos a ver si hay suerte ataque 3 defensa destreza 3 no pues sí que soy un esclavo vale fuerte ahí voy a repetir este no ni tan mal de momento bueno pues te hago 2 más 1 de mi daño porque te estoy pegando con un remo ya son 3 y tengo penetración menos 1 bueno pues tiro el lado de destino tienes el lado de destino repítelo que no lo tienes al agua a ver y lo salvo pues te hago 2 daños hay que decir que si hubiese caído 3 o más daños lo hubiese tirado de la góndola que es la victoria de que la góndola es mía yo no de momento la góndola está disputada pues nada voy a ir con el otro gluglu no te puedo cargar con el primero si que llega si me dimos bien desde si vamos a suponer que si que llegas porque tienes si porque está una pulgada se queda ahí yo creo que sí aunque vamos a poner que si me pegas pues lo que voy a intentar lanzarte no no te voy a pegar que me dices pega hombre que tengo destreza 4 te voy a pegar una buena un buen garrazo 5 a ver que pasa pues 2 dan madre mía que tristeza 2 dan muy buena tirada menos 1 a penetración mi protección es 5 así que voy a 4 o sea 4 dados perdón me salvo de 1 pues te llevas un punto un puntito de daño mi gozo en un pozo bueno y el siguiente tengo el segundo ataque a ver si es que este se da un poco mejor pues no te creas ¿cuántos has salido? bueno si 4 4 ¿no? vale yo tiro ahora 4 más 4 y me salvo 0 de 0 pues me dejas ahora en 5 perdón 6 puntos de vida aquí tendría dos opciones puedo recargar el arma y volver a dispararle o pegarle a puñetazos voy a pegarle a puñetazos pero porque eres un chulo claro que sí ¿quién no pegaría ahí? te voy a meter el dedo en la branquia tengo ataque 4 contra tu destreza que era 4 4 pues voy a a ver mira voy a repetir este y encima un crítico mira pues 3 y un crítico o sea que son de momento me haces un punto de daño directo por lo tanto me bajas a un punto y ahora tengo que que sigues siendo cazador que no se nos olvide aunque sean puñetazos sí y ahora tengo 2 dados para salvar el resto claro que son 4 que no salvo nada pues 4 más pues nada muy muy bonito muy fresco y con otra acción te voy a volver a pegar porque he pifiado la protección vosotros habéis visto como Luis ha intentado hacerme trampas ha quedado grabado ahí antes de que lo pongáis en los comentarios hay que decir que se ha dado cuenta que ha sacado una pifia en la tirada de protección y eso hace que el daño se incremente en 1 así que en vez de 4 5 más el extra que te hice 6 o sea que te has llevado una torta buena más los que me habías hecho antes le quedan 2 puntos de la vida y te voy a volver a pegar bueno pues el pescadero vuelve a pegar otra vez 4 vamos a ver te darían 3 3 pero como soy experto peleador aquí 1 puedo repetir este sin gastar mis tiradas vamos a tirarlo dentro donde tenemos que tirar pues mira 4 pues eh quiero decir salvo eh crítico está está hecho sushi y no es el caso el sushi nada pues el pescadero ha hecho honor a su nombre y bueno quiero decir esto ya es casi por el punto honor con voy a ir con el esclavo aquí se va a pegar a la capo de china saldría y voy a atacar ahí al pescadero pues venga mi destreza es 4 y yo te voy a pegar un puñetazo normal con mis dos lados de ataque supera 1 supera 1 nada más pues protégete de 1 mi protección es 4 pero como eres el más 1 porque me estás pegando a desarmado pues mira 2 pues nada te acaricio te acaricio bueno pues a mí lo que me queda ahora es decidir vamos a utilizar aquí a Donatella y su amiga y vamos a atacar primero esta se va a mover 4 y se mueve aquí y te pego son 3 nada pues te dan 2 pues nada tengo ahora protección 5 esta vez sin vamos a ver que sucede pues uno te llevo un daño un daño por ahí le quedan 7 y esta de aquí va a hacer un camino largo porque por aquí no cabe así que por 2 se viene aquí y por 2 aquí y te voy a pegar desde aquí arriba con una cosa aquí tiene una regla especial que es la regla unión los ciudadanos que si están pegando con alguien que está al menos con 2 personajes trabado en base en contacto base con base gano más 1 al ataque así que tengo 3 y 1 o 4 y como tú estás trabado con 3 pierdes 1 de destreza así que voy ahora a 3es y voy a repetir este porque me quedaba una tiradilla por ahí pues mira 4 que te dan hombre matarle no creo que le mate pero vamos se va a quedar me va a picar bueno salvo 2 3 más todavía le quedarían 4 nada ya se ha quedado la situación sirva decir que Miguel me ha regalado un punto de victoria al ponerme a 3 tipos en contacto y me ha permitido cumplir esa agenda pero por lo demás la verdad es que he salido bastante escaldado bueno a ti te han quedado con vida 4 personajes por lo tanto 4 puntos no perdón 3 personajes cuento por lo tanto 3 puntos y 1 más 4 sí claro porque me has matado al último rull y a mí me han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6 más la que tenía 7 así que un 7-4 bueno una paliza bastante gorda una paliza quiero decir que esto es como todo siempre hay unos ensayos en los ensayos ganaban los peces o sea no penséis que ha sido tan desequilibrado pero han sido un par de tiradas yo creo que BIOS es un busca vidas este es el típico que te deja ganar y tal cuando te confías cuando es la buena te hace track cuando hemos apostado dinero y luego el coche y luego las llaves me las deja bueno la verdad es que la partida ha estado en la pérdida del líder porque ha sido una pena esa pérdida porque hubiese estado bien que veis como funciona la magia porque realmente el Magui Rassar es un mago es que además es un mago muy potente y tiene muchos hechizos tanto pues eso la magia salvaje las disciplinas que puedes coger hacen mucho mucho daño y claro es que es el pilar y además no estás limitado por los puntos de voluntad porque una vez que se gastan pues por la regla de su gremio pues puede volver otra vez que es muy fácil que los consiga y es muy fácil que todos los turnos pues gastando command point pueda tener lo bueno es que hay muchos peces en el mar eso decía mi abuelita y y volverá habrá otro Magui Rassar que volverá haciendo un pequeño resumen de este juego que pues que es nuevo en el canal que hemos traído que hemos bueno que nos hemos animado con este cambio que tuvo de empresa porque ya sabéis que este no pertenecía a la empresa que es actualmente creo que el juego es bastante dinámico a ver se irá pillando soltura esta que habéis visto es una de las primeras partidas que jugábamos y si hemos cometido algún fallo por favor decírnoslo abajo pero es cierto que al principio parece que es mucho y luego no es tanto una vez que te has acostumbrado a cómo funciona al contrario es un juego muy cinemático te permite hacer un montón de cosas sí esto es para jugar tipo videojuego dar saltos por ahí meterte en el agua ahogar a la gente es decir pensar yo de qué voy de saltos pues a saltar yo voy de nadar pues me cojo una gonda y me doy de paseo y además que irán viendo las distintas facciones cada facción tiene lo suyo los estriboi pues con eso de que se pueden dañar a sí mismos para darse bonos y recuperar vida la magia los doctores que son magos buenos pero necesitan a unos pacientes para sacar la energía hay un poquito de todo esperamos que podáis verlo la iglesia los dotados como dice Dios esperamos que podáis ver muchas cosas porque la verdad es que tiene mucha más profundidad sí queda espectacular en mesa además queda muy bien y yo creo que es un buen descubrimiento este ¿no? es una buena adición al canal y nada que vamos a decirlo de siempre que si os gusta lo que hacemos siempre podéis dejarle un like suscribíos o un comentario y nada que pronto nos vemos otra vez con Carnavale en el canal ¡Gracias!